Hola, 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 hermosos rostros del 1. ¿Cómo están? Hola, Viviana, bienvenida. No te escucho, Viviana. ¿No se te escucha? Apagaste el micrófono. Bienvenidos a todos el día de hoy. Estamos esperando al Lequín. Hoy es un programa muy pequeñito, pero va a ser muy hermoso. Muchas buenas noticias. Es un programa bien pequeñito, pero va a ser muy hermoso. Hola. Hola, Lequín, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? En rostros del 1. Ya estamos en el aire. Ah, ya te escuchas, ya te escuchas, Viviana, ya te escuchas. Por favor, habla un poco más duro porque casi no te escuchamos. Todo bien. Todo bien, Alequín. Hoy te tenemos una sorpresa, Alequín. Te tenemos una sorpresa a ti. En agradecimiento y honor a tu servicio. En agradecimiento a toda la labor, a toda esa entrega, porque es cansado. Si nosotros nos cansamos y que es de vez en cuando, pues tú que andas por todo lado y aparte de eso, pues haces tu labor de trabajar en la parte de soberanía y todo. Queremos hoy brindarte un homenaje, un regalito. Entonces quisiera yo que por favor te relajes, caigas lentamente en tu cadera y cierres los ojos y recibas este obsequio que te tenemos. ¿Estás preparada, Viviana? ¿Te escuchas? Sí, sí te escucho. Muy suave, pero sí estás. Pero estás preparada, lista. Viviana, ¿estás lista? No. Un momento, Alequín. Viviana, ¿estás preparada? Se cayó. Dame un segundito, ya que así entra. Bueno, mucho trabajo, mucho estrés. Es agotador, de verdad que muchas veces es agotador. Son muchas horas, se descansa mal. Me he despertado hoy como a las seis de la madrugada. Todavía no he terminado, aún me queda todavía más trabajo. La verdad que es agotador. Pero de verdad que agradecemos. Viviana, apenas puedas ingresa. Te estamos esperando con tranquilidad. Ok, mientras esperamos a Viviana porque es algo que tenemos que hacer ambas. Creo que es que le está fallando, pero vamos a darle chancecito. Ahí está, nuevamente. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ya, voy a estar sin audífono porque hay problemas de audio. Perfecto. Te escuchas bien, no te preocupes. Mira quién tengo aquí, mira quién tengo aquí. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama? Gigi. Gigi. Hola, Gigi. Mira, mira, Gigi. Ahí te llamo. Qué hermosa que está. Qué lindo, Alekín. Bueno, Alekín, cierra los ojos. Mira cómo te quiere. Cierra los ojos y recibe, por favor. Cierra los ojos y recibe, por favor. Cierra los ojos y recibe. La Biblia Su, sé que te me canso, su, du, ay, eh, ma, ha, Todos estamos contigo, todos debemos, todos observamos, Todos juntamos y todos soportamos al mismo tiempo, porque todos estamos dentro de ti. Agradecido hoy es el camino transitado, agradecido el camino que se transitará. Has de soltar para dar aún más. Has de rondar por muchos más lugares estarás. La calle, gente en la calle, te verá. La gente convocada será. Por los rayos violeta y azul que de tu alma emanará. Oh, ser, evolución en ti ya hay. Amorosa es tu presencia. Ella te abraza, solo que no sé quién es, Pero es un ella y es amorosa y siempre está contigo. Y ella siempre está a tu derecha, observando y dando aliento. Aparte de todos los seres que tienes a tu alrededor, gracias, honor a ti y a tu transitar. Te escucho, Viviana. Primero voy a dar lo que llegó ahí, dice, No permitas tu ser, puedas ser sobrepasado, junto a ti muchos llevando luz, amor. Dice, centrarte hoy deberás, llevas tus alas caídas hoy, más pronto elevarte podrás. Ruegos escuchados serán. Llegó eso para él. Llegó eso para él. ¿Loki? Voy. Este es un espiral en el de acá. Listo, mientras lo busco, por favor haz tus lenguas. Ya. Para tu ser, dale aquí. Llegó eso para él. Renaú, renáú, renáú, ura. Azú, 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 nata, deí, reí, reí, dana. Ará, katará, ná, sara, araúma, neítara, né. Y reú, dinísí, ataná, í, taná, á. Neú, sítí, aná, í, aná, í, á. Recuperarte hoy deberás, en este viaje solo no vas, paso contigo muchos darán, Mas hoy tropiezo solo será, encauzarte nuevamente podrás, reúne tu fuerza, fortaleza en ti ya está. Calma tu ser, calma tu ser hoy, distracción has de tener, mucho hoy por hacer también, mas tus pasos calmados han de estar. Masai, masai, masai na, aru, 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 taná, reuri, arana, sarana, eurina, ana, itana, ora, na, itana, sa, reumai, nanana, anana, na, otra, sanai, tanau, tanai, tanata, arana, sa, reunificándote estarás una vez más, reuniéndonos todos junto a ti estamos hoy. Seres de luz acompañando tu compás, maestro guía siempre serás en este caminar, maestro guía eres ya para muchos hoy, maestro guía aquí junto a ti estamos hoy. Masai, masai, masai na, araú, 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 natá, reira, nasá, marai, asana, anai, anata, retira, cara, nasata, otanai, atai, amainá, otanai, tanai, amainá, otanai, tanai, amainá, otanai, tanai, amainá. Súplicas escuchadas han sido hoy. Gracias. 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 Gracias, Vilma, también. Viviana. Viviana, perdón. Gracias, Viviana. Gracias, Elín. Ha sido un hermoso regalo, un conmovedor regalo y la verdad que me siento muy bien. He sentido vuestra energía, he sentido vuestra presencia y ha sido muy lindo. Muchas gracias. Atesora esos mensajes que llegaron a través nuestro porque son de mucho amor. Gracias, Viviana. Gracias, Viviana. He visto ese amor, lo he visto. Muy amable. Gracias. Gracias. Para todos, hoy va a ser un, como les dije al principio, algo muy, muy, muy pequeñito, muy pequeñito para dejar descansar en este día de homenaje a nuestro amado Alequín. Pero vamos a un montón de cosas. En 15 minutitos, haznos un resumencito chiquitito para saber qué hay. Hablamos un poquito de todo al mismo tiempo. Tú nos dices y terminamos. Bueno, yo creo que es un momento crucial ya para que vayamos reactivando el ADN. Por eso es por lo que estamos pendientes ya de hacer el próximo día 18 el taller de activación de ADN. Vamos a reconfigurar el ADN. Yo ya estoy trabajando en ello. Creo que ya el momento es importante y debemos, no olvidemos nunca de que el ADN es nuestra antena galáctica, ¿verdad? A través del ADN es como emitimos y recibimos la información. Necesitamos un himno entre nosotros más que nunca, porque vienen tiempos difíciles. Se va a poner la cosa fea, aunque va a durar poco. Los avisados que somos nosotros, los que ya estamos despiertos, cuando veamos estos sucesos, pues nos dará alegría, porque en realidad, a pesar de que sean momentos duros, sabremos ya que está todo ya terminando, que era lo que tenía que pasar, era lo que estábamos esperando. Y entonces, pues bueno, será un poco duro, pero si tenemos nuestro ADN ya limpio y reestructurado y nos podemos unir en la distancia, porque no hay distancia para nosotros, somos infinitos, somos galácticos, entonces podemos realmente estar unidos, aunque haya distancias físicas de por medio, pero somos uno, por eso es también rostro del uno. A pesar de que seamos muchos rostros, en realidad somos uno. Y es el momento de hacer este trabajo genético, limpiar nuestra genética, unificar nuestra genética, reestructurar nuestro ADN, estar en buena comunicación entre nosotros, y por supuesto también en comunicación con los legítimos, con el sol, con la tierra, con mamá tierra, y poder recibir todas las actualizaciones que tienen que llegarnos ahora. Nos van a llegar muchas actualizaciones que nos van a fortalecer, que nos van a ir limpiando de toda esta oscuridad que hemos estado sufriendo y pasando. La noche oscura se termina, estamos ya al final de la noche oscura para comenzar el nuevo día. Y todo esto, pues la verdad que debe de ser motivo de alegría y de que estemos más que nunca centrados en nosotros, en nuestro interior, en nuestro centro, contactar ya con nuestra divinidad, saber que somos divinos, limpiar nuestro ADN y comunicarnos con toda la creación, porque eso es lo que ahora la creación necesita y nosotros también. Nos dices, Arlequín, que en esto nos vas a ayudar a recodificarnos para poder comunicarnos con nuestro ser y para comunicarnos con los legítimos. ¿Quiénes son los legítimos? El sol y la tierra son los legítimos. Aquí no hay nadie más legítimo como seres vivos, porque son seres vivos también. El sol y la tierra son los legítimos y es con ellos con quien debemos de comunicarnos con mamá tierra para derivar. Hay que derivar a tierra, hay que mandar todo lo problemático a tierra y con el sol, el sol del interior de la tierra, que es el corazón de la tierra, lo que tenemos que hacer es recibir sus actualizaciones, recibir las nuevas aplicaciones. Somos como ordenadores, entonces van a llegar nuevas aplicaciones, nuevas actualizaciones y tenemos que tener ya el ADN preparado, limpio, pulido, para que esas nuevas aplicaciones lleguen y para que podamos también derivar de una forma limpia. Volvemos a decir, vienen muchas cosas, pero ya estamos en el Kali Yuga, nosotros ya estamos en luz y vamos, este despertar no tiene vuelta, todos vamos hacia adelante y es ahora cuando todos nos unimos, estamos hablando de lo mismo y todo que es la recodificación del ADN. Para esto nos hemos unido cuatro seres, Diana Peñaluta y yo, que haremos un movimiento totalmente frecuencial, totalmente frecuencial al cuerpo humano para que ingrese durante dos horas, para que ingrese después Arlequin a hacer toda esta recodificación en las hebras de ADN y Poli Hernández Corpi en las siguientes dos horas puedan hacer la activación del Homo Deus, entonces la activación del ADN del Homo Deus, no te pierdas este taller hermoso que se va a dar el próximo 18 de diciembre, este taller dura seis horas, es el día, bueno, es el día 18, y son cuatro expositores a un precio que realmente es de promoción, porque lo hacemos por ustedes, lo hacemos con mucho amor, no te lo pierdas, es parte de lo que viene ya, es el momento, es ahora. Arlequin, ¿algo más que quieras decirnos en estos ocho minutitos que nos quedan? Bueno, pues avisar un poco a los que nos oyen, a la audiencia, de que realmente habrá mucha confusión, habrá mucha desinformación. La inteligencia artificial y los oscuritos están trabajando duro en todo esto. Y bueno, pues que estén avisados, que estén atentos, que no presten atención a los ruidos mentales que pueden surgir, porque están surgiendo muchos ruidos mentales, van a llegar mucha desinformación, falsedad, incluso a nivel individual van a tener pensamientos raros. Es un ataque que estamos sufriendo ya bastante fuerte, pero que podemos superarlo en unión, limpiándonos, derivando a tierra y recogiendo desde el sol las nuevas aplicaciones que nos van a ayudar a pasar estos momentos hasta que ya entremos en el 23. Muchas preguntas se están dando en este momento, la luz azul, los arcontes, muchas preguntas de seres que en este momento están iniciando a verte, que sin embargo no han ido a los otros videos anteriores y que no van a ir. ¿Tú crees que podríamos hacer un preguntas y respuestas desde el principio, en algún momento, la próxima semana? Yo pienso que sí, que podríamos hacer un preguntas y respuestas en vivo y que la gente vaya preguntando las inquietudes que tenga, las necesidades que tenga y en la medida de lo posible responderles. Aunque desde luego yo siempre digo que todas las preguntas tienen solo una respuesta, que es la atención. Hay que prestar atención, hay que prestar atención a nosotros mismos, prestar atención a la naturaleza, prestar atención a lo que se está cocinando por todas partes. Si estamos atentos y prestamos atención, la suficiente, ya verán que muchas preguntas se disuelven solas, pero en la medida en la que podamos vamos a ayudar con un pregunta y respuesta y vamos a contestar lo que se pueda. Ok, el próximo martes Arlequín estará junto con Maika en una sinergia hermosa, Arlequín hablando con la conciencia del planeta Tierra. Esto va a ser muy, muy interesante y los esperamos el próximo martes. Y ya Arlequín me dirás cuándo podemos hacer ese en vivo para irnos desde atrás nuevamente a hablar, pero ya con preguntas específicas de todo lo que nos hacen, porque sí, pues queremos tener la posibilidad de desde atrás volver a recabar un montón de preguntas que han quedado ahí en la mente de los seres. También hablar un poquito de soberanía, que lo tenemos para el próximo miércoles con Enrique Flames. Entonces, este, sus preguntas acá y próximamente tendremos también a Arlequín nuevamente con, vamos a ver, ya se me olvidó Arlequín, pero ocho días después otro encuentro con Arlequín y otra sinergia más. Entonces, Arlequín, algo para cerrar, porque sí, de los horarios, de los horarios. Siempre es a las 10 de la mañana hora México que hacemos los encuentros con Arlequín, que son las 6 de la tarde con él, y en España, en Bulgaria, y ahí queda siempre el video para todos ustedes. ¿Algo más, Arlequín, en estos cuatro minutos? Sí, quisiera cerrar haciendo referencia a lo último que has dicho. Justo ha estado aquí ahora hace un rato Enrique Flames y Alberto de la Fuente. Hemos estado conversando y ya se están preparando a nivel internacional los grupos, y eso es importante también que lo vayan haciendo ya en Costa Rica, ya lo he comunicado también en Argentina, en todos los países donde estamos trabajando, para ir haciendo los grupos que se van a preparar las demandas colectivas para romper los contratos tácitos que la Matri ha hecho con nosotros. O sea, no los vamos a romper a nivel espiritual, los vamos a romper esos contratos legalmente en los tribunales y se van a presentar las demandas grupales, colectivas e individuales, se harán de los dos tipos, se hará una demanda individual y a la vez colectiva para presentar todas estas demandas, una vez que ya las tengamos unificadas, presentarlas en los tribunales correspondientes y romper los contratos tácitos que han hecho con nosotros sin nuestro consentimiento. Por eso se llama no consiento, no el movimiento. El movimiento es no consiento y vamos a derribar todos esos contratos que sin nuestro consentimiento han estado operando sobre nosotros de una forma totalmente ilegal. Entonces ahora vamos a hacerlo de forma legal y vamos a trabajar en grupo, vamos a organizar grupos en todos los países y vamos a presentar estas demandas colectivas. Es muy lindo, muy interesante, hermoso saber que no te hace que te persigan, que esto no pasa nada, no pasa nada, simplemente se te ayuda. Si tienes un problema se te ayuda, si no tienes, esto solo te hace dar un paso hacia adelante, dar un paso hacia adelante de la soberanía. Nos están viendo, todos nos están viendo, todos nos están viendo, todos nos lo ven, estamos siendo observados y esto es brindar la valentía. Tú me dices si no es cierto, Arlequín, y si me equivoco, tú me corriges. Sí, la idea es que una abeja por sí sola es poco peligrosa y no hace prácticamente nada y por eso se han permitido el lujo de abusar de nosotros uno a uno porque uno aisladamente es una abejita. Pero cuando somos un enjambre, cuando vamos ya como un enjambre y nos vamos ayudando uno a otro, entonces la cosa cambia mucho. Entonces ahora ha llegado el momento de unirnos, de unir las fuerzas y que cuando vayamos a un tribunal no vaya un individuo solo a ese tribunal, sino que vaya una organización detrás de él apoyándolo con un equipo de abogados que estamos constituyendo, equipos de abogados estamos constituyendo todo para que cualquier miembro nuestro no se presente solo en ningún lugar, sino que lleve el respaldo de miles y miles de personas que estamos respaldando y abogados de las mejores cualidades y con la mejor preparación para defender nuestros derechos. A todos ustedes se les pide por favor no sigan la Matrix, hay muchas, mucho ruido en la calle, mucho ruido en la calle, pongan focos de atención, no pasen con el teléfono, el teléfono ya está vibrando en otra cosa, la 5D está muy fuerte, por favor suavicen todo, estamos en el cambio de ADN, estamos en el positivismo, hagamos nosotros ese positivismo, si dan pasos, den pasos hacia la soberanía y agradecerte, voy a recoger todo lo que tenga, todas las preguntas que se hicieron hoy, para tenerlas en este, en este, ¿cómo se llama? adicional que haremos la próxima semana y poderlas destilar completas en un programa de aproximadamente una hora y media, dos horas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Arlequín, gracias a todos, se les invita a este curso que vamos a tener el próximo 18 de diciembre, que es la Red Cordificación del ADN con Poli Hernández Corpi, la gran cuenta cuentos cósmica, con el hermoso Arlequín, con Viviana Peñalosa, y esta servidora de ustedes que los ama, los bendice, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, gracias Alex. Gracias Elín, gracias Viviana, gracias a todos y se cuenta con vuestra colaboración porque unidos somos más fuertes. Así es, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.